Jaime, porque ya creo merecerte, porque ya logré ponerte, en mi alma tu más grande atar. Jaime, pero quiéreme, solo basta una sonrisa, para hacerte tres regalos, son el cielo, la luna y el mar. Yo que soñé, yo que soñé, era una reina, que mandara, en mis adentros, ya no tengo que buscarla, porque en ti todo lo encuentro, ya no más, dime que sí. Solo basta una sonrisa, para hacerte tres regalos, son el cielo, la luna y el mar. Solo el cielo, la luna y el mar. Yo que soñé, yo que soñé, una reina, que mandara, en mis adentros, ya no tengo que buscarla. Yo que soñé, yo que soñé, porque en ti todo lo encuentro, ya no más, dime que sí. Solo basta una sonrisa, para hacerte tres regalos, son el cielo, la luna y el mar. 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 Son el cielo, la luna y el mar.